... Creo recordar que fue en la primavera del 84... ...que era cuando, con el motivo de las operaciones... ...trastorno de salida y regreso de Semana Santa... ...se armaba siempre una gran polvareda informativa sobre ello... ...y en una tertulia me encontré con Fernando Fernández... ...que era entonces el director general de la asociación... ...y tengo que decir que, aunque como es natural... ...él también reivindicaba mejores carreteras... ...en definitiva la ley de la asociación... ...pero hizo de una forma muy civilizada, muy mesurada... ...nada que ver con la agresividad que se mantenía... ...entonces con carácter general. Yo recuerdo que empecé a oír hablar de la asociación... ...cuando estudiaba la carrera de ingenieros de caminos... ...porque muchos de los profesores... ...escribían artículos técnicos en la revista... ...porque la revista ha sido también un gran exponente... ...de la asociación. Un ejemplo de ello es cuando fue presidente... ...Juan Antonio Fernández del Campo, los alumnos... ...todos conocíamos sus libros sobre las mezclas asfálticas... ...y los materiales, sobre todo las mezclas en frío. Como director general de tráfico... ...nunca tuve problemas con la asociación... ...al revés, hubo una colaboración amplia... ...de acuerdo que fuimos patrocinadores del Congreso Mundial... ...y una reacción incluso personal... ...entonces era la presión de Juan Antonio Fernández del Campo... ...y bueno, espléndida. Y luego al revés, desde la asociación... ...sí tuve algún problemilla... ...a veces no tan diminutivo... ...con el Ministerio de Fomento... ...como quiera que en cada momento se haya llamado... ...fundamentalmente a raíz de las inspecciones visuales... ...y luego la parte más tensa, esa se la recuerdo perfectamente... ...fue cuando tuvimos que empezar la ofensiva... ...a favor de la conservación de carreteras... ...que había quedado muy abandonada en el Ministerio... ...y las relaciones entonces se pusieron más tensas. Con Juan, cuando coincidimos los dos en la Administración... ...pues digamos que no siempre estuvimos de acuerdo... ...lo cual es lógico porque eran dos direcciones generales... ...tan próximas en las competencias... ...que era inevitable que pudieran surgir alguna discrepancia... ...sobre algún enfoque concreto... ...pero bueno, lo resolvimos siempre civilizadamente... ...y llegamos juntos a soluciones muy buenas... ...y que además los años han consolidado como muy positivas... ...me pongo por ejemplo... ...el carril Busbao de la Nacional 6. Miguel fue un gran director general de tráfico... ...y quizá por eso me peleé tanto con él... ...porque si es verdad que me peleé... ...nos peleamos no solo por el Busbao... ...sino también por muchos temas de señalización... ...porque Miguel... ...vió un giro muy importante a la Dirección General de Tráfico... ...en el sentido de... ...querer entrar... ...con competencias... ...que... ...en aquella época... ...desde los que defendíamos las competencias... ...desde el Ministerio... ...desde la Dirección General de Carreteras... ...pues no coincidíamos ¿no?... ...la batalla de la señalización... ...la batalla de la señalización... ...al final la tuvimos que consensuar... ...bueno, que el Ministerio se encargaba de la fija... ...y tráfico... ...de alguna manera... ...y tenía... ...competencias en la señalización de carácter variable ¿no?... ...es que ahí era... ...tradicionalmente... ...se había considerado que era competencia de carreteras... ...la ordenación... ...y de tráfico la regulación... ...si lo piensas incluso etimológicamente... ...las dos palabras quieren decir lo mismo... ...históricamente se referían a cosas distintas... ...pero yo recuerdo un ministro que tuve yo... ...y que discutía con el tuyo... ...decía bueno... ...pero dejaos de... ...de... ...de términos técnicos... ...este señor, y me señalaba a mí... ...es el administrador de la carretera... ...concepto absolutamente exótico... ...pero que... ...al final conseguimos llegar a la cura... ...que la señalización circunstancial y variable... ...que depende del movimiento del tráfico... ...y no de la configuración... ...la pasamos a ejercer nosotros... ...pero... ...yo comprendo que tiene razón... ...que irrumpimos en tromba... ...y aquello pues... ...creó alguna... ...alguna dificultad de entendimiento... ...fui funcionario de la Dirección General de Tráfico... ...desde el año 68... ...pero hasta que no fui subdirectora... ...estábamos hablando ya de los 80... ...pues no fui consciente de... ...de la necesidad de mezclarme... ...incluso emocionalmente... ...en el mundo de la carretera... ...cuando al final lo entré... ...fue un momento de crisis tremenda... ...todavía se estaba gestando... ...el primer plan de carreteras... ...y claro... ...la... ...la realidad que se nos ofrecía... ...era muy... ...muy dura... ...tremenda... ...realmente... ...este país... ...en... ...en aras de nuestros predecesores... ...ha tenido siempre... ...planes de carreteras importantes... ...de acuerdo... ...con las... ...los... ...sus posibilidades económicas... ...solo por recordar uno... ...el Plan Redia... ...el Plan Redia... ...que hizo las... ...las carreteras convencionales... ...si os acordáis... ...de 7-12... ...y cuyos arcenes de 2-50... ...en la red principal... ...han salvado vidas... ...impresionante ¿no?... ...y después pegamos el lanzalto... ...el Plan de Carreteras de Julián Campo... ...que empezó con 800 mil millones de pesetas... ...y que cerró Borrell... ...el ministro Borrell... ...con una inversión de 2,7 billones... ...de las antiguas pesetas... ...y en todo ese tiempo... ...pues se hicieron todas las autovías... ...se han hecho todas las redes... ...de todas las principales ciudades... ...todas con criterio de autovía y autopista... ...y como dice Miguel... ...es otro mundo... ...y eso se ha hecho en un... ...período de tiempo... ...que parece largo... ...pero no es tan largo... ...y ha culminado con... ...con esta red... ...que ahora lo importante... ...es conservarla... ...y que es en este momento... ...la asignatura... ...en la que como bien sabéis... ...la asociación... ...está muy muy comprometida... ...muy comprometida. ...yo creo que la asociación tiene una tradición... ...de hacer eso muy bien... ...muy bien... ...es decir... ...porque no solo es lo público... ...y lo privado... ...sino que incluso dentro de lo privado... ...hay muchos sectores... ...que pueden tener intereses contrapuestos... ...entonces... ...ese labor de arbitraje... ...por decirlo de alguna forma... ...de la asociación... ...no es fácil... ...ha generado también tensiones internas... ...en más de un momento... ...pero yo creo que la asociación... ...con todo su background a cuestas... ...eh... ...ha sabido gestionar bien eso... ...y... ...y yo creo que el... ...el número... ...y la entidad de los problemas... ...que han surgido por ellos... ...han sido bastante... ...bastante manejables". Sí, yo creo que esa... ...esa cocina... ...a la que te refieres... ...se ha hecho... ...se ha hecho bastante bien... ...en el ámbito de la asociación... ...como dice Miguel... ...es verdad que determinadas cosas... ...cuando tú tienes como valor... ...el uso y defensa de la carretera... ...y que la conservación de las vías... ...sea lo más excelente posible... ...cuando lucha la administración pública... ...con un presupuesto... ...casi siempre... ...bueno, siempre... ...corto... ...pues pueden surgir... ...de alguna manera... ...alguna complicación... ...pero la cocina... ...está muy bien hecha... ...y de hecho... ...el exponente de esa cocina... ...son los congresos... ...y las jornadas... ...que la asociación... ...ha venido haciendo... ...a lo largo del tiempo... ...donde la administración pública... ...ha sido... ...prioritariamente... ...participativa". A mi juicio son dos uno... ...la independencia... ...que es tanto política... ...como incluso... ...de los distintos grupos empresariales... ...quizá porque aúna a todos ellos... ...esa independencia de criterio... ...y luego... ...la solvencia técnica... ...de su trabajo... ...que se apoya en la calidad... ...de su equipo humano. El primer punto fuerte... ...de la asociación para mí... ...es el equipo... ...el equipo humano... ...y después de esto... ...yo creo que es destacable... ...la continuidad... ...que ha tenido... ...en 75 años... ...sin decaimiento... ...en el uso... ...y defensa de la carretera... ...concibiéndola siempre... ...como un servicio público esencial... ...siempre abierto... ...365 días... ...como decimos... ...y 24 horas al día... ...el otro punto fuerte... ...es la inspección visual... ...la inspección visual... ...que realiza desde el año 85... ...sobre los pavimentos... ...y sus elementos auxiliares... ...y bueno... ...que es tanta su fuerza... ...que yo me acuerdo... ...cuando era director general de carreteras... ...la relación de amor-odio... ...que tenía con la inspección visual... ...porque claro... ...no sacaba los colores... ...con la ley de carreteras del 88... ...y el cambio... ...de la administración pública... ...con la creación de las comunidades autónomas... ...y las transferencias de carreteras... ...pues el... ...partiendo de esta premisa... ...que en el año 97... ...se creara la mesa de directores generales... ...de comunidades autónomas... ...bueno... ...también está el Estado por supuesto... ...y diputaciones forales... ...y yo recuerdo una polémica... ...fue breve... ...pero bastante intensa... ...cuando yo todavía era presidente... ...en la que... ...lo que vertebraba España... ...era el AVE... ...o lo que vertebraba España... ...y hay excepciones que decimos no... ...lo que vertebra España... ...son los miles y miles de kilómetros... ...de carreras secundarias... ...que comunican el pueblito... ...más insignificante de España... ...con esa maravillosa red de AVE... ...de aeropuertos o de lo que usted quiera... ...es decir... ...la red de carreteras... ...tiene que seguir... ...adelante... ...y si... ...los criterios de movilidad cambian... ...que cambiarán... ...porque cambia todo en el mundo... ...pero la importancia social... ...de todas las redes de carreteras... ...de las principales y de las más... ...humildes... ...es innegable... ...entonces... ...ahí la asociación tiene que... ...un papel importante... ...y lo tendrá que hacer... ...porque va a tener además... ...cada vez más enemigos... ...de la inversión en carreteras... ...eh... ...se han hecho en esta casa... ...muchos estudios... ...que demuestran... ...que la contaminación por carretera... ...es muy inferior a la de otros medios... ...santificados por la opinión pública... ...bueno... ...pues... ...ahí es donde la asociación... ...rebus y gestante... ...es decir... ...hablo... ...con la perspectiva que me puede dar... ...mirar de hoy al futuro... ...dentro de 20 o 30 años... ...yo no sé cómo evolucionarán las cosas... ...pero yo creo que el papel de la asociación... ...en la defensa... ...de la mejora... ...y de la mayor seguridad... ...de las carreteras... ...pues... ...seguirá ahí... ...mientras existan carreteras... ...es decir... ...simple. Y como muy bien dice Miguel... ...la... ...la malla... ...no es sólo las autovías... ...la gran malla... ...es... ...todas las carreteras... ...por ejemplo... ...las de las diputaciones... ...por las cuales los niños van a los colegios... ...el autobús... ...va a los colegios... ...a los centros de salud... ...van por esas carreteras... ...de los pueblos y tal... ...y toda esa malla... ...que ahora la asociación... ...la está defendiendo... ...y quiero hacerlo costar... ...con algo tan bonito... ...como es el foro de diputaciones provinciales... ...igual que existe la mesa de directores... ...el foro de diputaciones provinciales... ...donde está haciendo una labor... ...normativa... ...impresionante... ...y... ...¿por qué ese interés?... ...precisamente porque... ...las carreteras... ...son esenciales... ...para el desarrollo... ...económico... ...y social... ...de un país... ...y por lo tanto... ...claro que la EF tiene ese futuro... ...y volverán a surgir cosas... ...donde la asociación... ...volverá a ser líder... ...y estará ahí... ...para precisamente defender... ...como también decía Miguel... ...a la carretera... ...como un bien insustituible... ...yo me lo pasé muy bien... ...creo que hicimos un buen trabajo... ...de entrada lo primero que hicimos... ...fue salvar la existencia de la asociación... ...que estaba... ...amenazada por... ...distintas tendencias... ...que no merecerá la pena evocar... ...y luego por la satisfacción... ...de que algunas cosas conseguimos... ...en relación con los... ...con todos los órganos públicos... ...implicados en... ...en la carretera... ...y en la seguridad vial... ...aunque haga ya... ...me parece que son 14 años... ...que me jubilé... ...sigo considerándola mi casa... ...y pues que... ...a por los próximos 75... ...con el mismo nivel de... ...de calidad... ...en el trabajo... ...que ha tenido hasta ahora. ...para mí es una vuelta al pasado... ...al tiempo que una... ...permanencia en mi vocación caminera... ...y tengo que agradecer a la asociación... ...la oportunidad... ...que me dio en su momento... ...que conviví con... ...con Miguel... ...porque he sido su sucesor... ...no... ...de llegar a la asociación... ...para mí ha sido una riqueza... ...enorme... ...el poder mantener esa vocación... ...y tener... ...cómo decirte la... ...un poco la satisfacción... ...de... ...de seguir aportando... ...de estar sirviendo... ...a esa idea... ...que en definitiva... ...se resume en una cosa... ...que es el amor a la carretera... ...esa es... ...digamos mi... ...mi vivencia ¿no?... ...que vengan otros 75 años... ...con igual riqueza... ...y que... ...el equipo humano... ...que se tendrá que necesariamente... ...que en algún momento renovarse... ...como nos ha pasado... ...le pasó a Miguel... ...y me va a pasar a mí... ...pues... ...que sea tan bueno... ...como el que ahora... ...el que ahora está en la asociación... ...el que ahora está en la asociación... ...el que ya está en la asociación... ...el que nos ha pasado...